vez venga, te dicen suma las dos ecuaciones oh, amigo del pequeño naico venga, ¿qué? no, yo me he equivocado copiarlo, pero luego lo he hecho bien mejor, porque así hacemos dos distintos muy bien ¿y ahora qué? 10x es igual perdona, ¿para qué pones 10x? no lo entiendo y... vale ¿y ahora qué pongo? ¿cómo? ¿qué es lo que has hecho mal? ¿cuánto es? ¿de cuánto es? ¿esto? bueno te digo cómo lo tienes que hacer para que te salga tienes que multiplicar los dos por el mínimo común múltiplo pero en vez de hacer la surdez de multiplicar porque nos divide 5 entre 5 1 por 2x 2x 5 entre 5 1 por la mañana ¿cómo? 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 ¿todo resulta por 5 me he equivocado? espérate que ahora me me fustigo y luego vengo y me arrepiento y me fustigo espérate voy y ahora vengo y ahora tengo de esperar ahí ¿no? ¿de dónde? dime una de las dos esto se queda me paso a 0 que tiene prisa que tiene que comer con su abuelito gracias 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 gracias